A gozar con Zaperoco. Este es el tema que tú estabas esperando, ha sido grabado en más de 70 versiones, pero esta es la mejor. La de tu orquesta, Zaperoco, la resistencia salsera del Callao. Zaperas como tú, algún día llorando, me pedirás perdón. Aunque te siga amando, te gritaré que no. Si tú sí burlándote de mí, que ya pagarás este dolor, con más doble. Y cuando llegue el día, al verte en mi rodilla, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir. ¡Fuerte! Y aunque te veas llorando, aunque me veas llorando, te gritaré que no. ¡Ya va! Y esta es la revancha de tu orquesta, Zaperoco. La resistencia salsera del Callao. Y ese coro que se escuche. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Canta, pueblo. ¡Fuerte! Tanto la quería, tanto la adoraba, mañana seguro, Grace. Será mi revancha, sigue mami, nana. ¡Fuerte, feliz! ¡Fuerte! Ya, 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 ya no quiero sufrimiento Ya, 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 ya Que tanto he sufrido Espero vengarme de ti Para vivir tranquilo Por hoja te digo Búrlate de mí Mañana será mi reto Saber lo que sufrí ¡Oba! ¡Zaperoco! La resistencia salsera del callao ¡Panel Mundo! ¡Mano Arriba! ¡Mano Arriba! ¡Mano Arriba! ¡Mano Arriba! ¡Mano Arriba! ¡Yeah! ¡Bacila! ¡Bacila! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Canta Pueblo! ¡Yayacucha! Mañana será Oye mi revancha Yo te veré llorar por mí Cuando llegue mi venganza Sigue Sigue ¡Sígueme! ¡Búrlate de mí! Mañana será mi revancha Sola lo que sufrí Vive, vacila y sigue ¡Sigue! ¡Búrlate de mí! ¡Búrlate de mí! Que ya mi revancha Se acerca y yo Voy a reír Sigue ¡Búrlate de mí! Mañana será mi revancha Sola lo que sufrí Pa' que te quede claro Yo ya no quiero sufrir Por favor No quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy Ya no quiero no No, 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 no ¡Búrlate de mí! Que ya no quiero Mañana será mi revancha Sola lo que sufrí Ya no quiero sufrimiento Ya no quiero más dolor Por eso me voy con Gianni Peña A buscarme otro amor Y me voy para Italia Y me voy para la United Mañana será mi revancha Sola lo que sufrí ¡Búrlate de mí! Y nos vamos a Francia Con Luz ¡Vaya! Y ahora se viene lo bueno ¡Bandera! Suavecito 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 Espera, espera, espera Bandera ¡Dale! ¡Oba! 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 ¡Bandera, te tenemos un regalo! ¡Mira! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Cintura! ¡Dale! ¡Oba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oba! ¡Muévelo! 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 ¡Oba! ¡Oba! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Y si una más! ¡Cintura! ¡Dale! ¡De nuevo! ¡Muévelo! ¡Oba! ¡Sacúdelo! ¡Oba! ¡Muérdelo! ¡Bandera, sota! ¡Oba! ¡Calla! ¡Ahora sí! ¡La gente tiene que cantar el coro bien fuerte! ¡Canta, canta, canta! ¡Fuerte, fuerte! ¡Sí! ¡Sera mi revancha! ¡Verte a ti llorar! Así como yo sufro y lloro pulata tú me la vas a pagar ¡Sí! Toma chocolate ¡Chocolate de mi! ¡Paga lo que dé! ¡Paga lo que dé! Ahí nomás Y este es un homenaje a los maestros Hugo Almanza y Hugo Valoy La Rebancha de Saperoco Escúchalo en Radio Mar Radio La Calle, Radio La Zona Radio Panamericana, Radio Moda Radio Satélite Radio Patrulla Radio Salsófilo por Internet Radio García Gracias mi gente de Salsa Brosa Aquí en Company Este es tu orquesta Saperoco La Resistencia Salsera Del Callao, Sabrosura Total Hoy aquí en el Company Gracias Alca Producciones, Salsa Abrazo para ti Alfredo Canales A seguir disfrutando De esta tremenda Noche Salsacional